Y a él todos los mecánicos quieren arrancar. Don Jesús no haya como subirse. Espera que le ayude. No puede, don Chul. Necesita ayuda. Le van a tener que ayudar. Listo, agárrese fuerte. Abrázalo, abrázalo. Abrázalo. Gracias, Acuña. Bien agarrada. Jesús está feliz. Vestejado a los padres. Amén. ¿Quién sigue?